Como sindicato, el día 30 es el día del servidor público en todo el estado. Entonces, se llevan festejos en todo el estado de Sonora. Aquí en Logales los festejamos a los trabajadores de Organismo Operador de Agua y a nivel estatal se festejan en la ciudad de Hermosillo todos los compañeros que cumplen 15, 20, 25 y hasta 30 años de servicio. Por parte de aquí de Nogales tenemos organizado una ceremonia el día 5 de diciembre en coordinación con Organismo Operador de Agua para llevar a cabo la entrega de un estímulo económico que está dentro del contrato colectivo donde se les entrega un estímulo a los compañeros de 15, 20, 25 y 30 años de servicio. Entonces, es donde viene mi secretario general, autoridades municipales, autoridades del organismo. Estaremos ahí el 5 de diciembre que lo llevaremos a cabo en las oficinas o en el edificio de DIF para llevar a cabo esta ceremonia. Bueno, son 32 trabajadores, 32 trabajadores, nada más uno del organismo cumple este año 30 años de servicio. Los demás tiempos son los, bueno, tenemos a 10 compañeros que cumplen 15 años, de los otros vendrían siendo, de 25 es uno también, uno de 30 y el resto son de 20 años de servicio. Creo que todos le brindamos un servicio a la comunidad y merecemos ese reconocimiento, ¿verdad? Es lo que hemos estado nosotros viendo a nivel año tras año lograr que se incremente un poquito ese estímulo económico porque es muy loable, ¿verdad? El trabajo que realizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!